Hola, soy Patricia de Equipo Viva Gym. Hoy os voy a presentar la postura del gato. Muy recomendable para personas con problemas de espalda o que se tiran mucho tiempo sentadas y luego tienen molestias cervicales o lumbares. Así que, comenzamos. Colocamos las rodillas a la altura de la cadera, que se queden alineadas, y las manos a la altura del hombro. Comenzamos con una respiración profunda, llevando la barbilla hacia el pecho y arqueando la espalda, junto con una retroversión de cadera. Exhalamos y miramos hacia arriba, manteniendo ahora anteversión de cadera y liberando la espalda. De nuevo, inhalamos, arqueamos la espalda, metemos barbilla al pecho, exhalamos y miramos hacia arriba, liberando así la espalda. Todo el movimiento controlado con las respiraciones. De esta manera, relajamos la espalda. Y liberamos la tensión.